Alvise Pérez, ¿qué te ha hecho el alcalde socialista de Valladolid? Apareció en su día en un yate y se pensó en aquello del cohecho impropio. Tú sabes que los políticos, no sé si los jueces también, pero cuando estás en esas posiciones no puedes recibir regalos porque sí. De hecho, en Estados Unidos cualquier cosa que supere, me parece que son los 20 dólares, tienes que entregarlo y si lo aceptas puede ser motivo de sanción o de penalización. Empezó básicamente, pues eso, si tú coges a un empresario, le das una concesión pública de más de 200.000 euros y luego a los 6-7 meses estás en el yate de lujo de este mismo empresario viviendo a todo tren, en donde las comidas, las mariscadas, los viajes... Y lo que no sabemos, porque eso es lo único que conseguimos publicar con aquellas imágenes famosas hace un año, obviamente es un delito de cohecho y no de cohecho impropio. Yo lo pondría incluso propio porque más claro es imposible. La cuestión es que este hombre no aprende de lo que pasó el año pasado y creo que es adicto a un tren de vida completamente inasequible para lo que cobra y otra vez en verano vuelve a pasar exactamente lo mismo, pillarle en un coche de lujo de 173.000 euros, en fin. Este tipo de cosas, ¿cómo te llegan a ti? ¿Cómo consigues ser el único que al final tiene acceso directo a este tipo de material? Porque la imagen del alcalde socialista de Valladolid en el supercoche, pues solo la has conseguido tú. Bueno, a ver, hay personas que entienden el periodismo como un negocio de extorsión. Tú y yo conocemos a más de uno, ¿verdad, Alfonso? Y a más de dos, en los cuales el negocio se basica básicamente en eso, muchos periodistas reciben una información y lo primero que valoran no es publicarla o no publicarla porque sea cierta o no. Lo primero que valoran es, ¿esto perjudica a algún amigo mío? ¿Que perjudica a algún amigo mío o perjudica negocios que yo pueda hacer? O no solo eso, ni siquiera conocerlo, pero sabes que puedes sacar un rédito económico de no publicarlo. El problema no es que me llegue solo a mí, y el problema es que yo sí lo publico, ¿sabes? Y hay gente que no lo publica porque imagínate lo difícil que es publicar, por ejemplo, algo sobre Iván Redondo cuando hay muchísimos medios de comunicación cuya subsistencia no, sino siquiera la propia existencia del medio depende de unas ayudas, unos fondos europeos que si atacan a esa persona en concreto no van a cobrar. Y hablamos de cientos de millones de euros para la industria audiovisual, hablamos de los fondos para posibilidad institucional, hablamos de todas esas cumbres. Un ejemplo que te voy a poner, cuando yo publico lo de Oscar Puente, uno de los periodistas que más me ataca es un redactor del ABC, del ABC. Y cuando nos ponemos a investigar a este redactor periodista del ABC de por qué defenderá a un alcalde socialista, nos damos cuenta de que ha estado durante años cobrando una vingente barbaridad de dinero en campañas de todo tipo del ayuntamiento de Valladolid. O sea que al final eso de la prensa libre, que publica todo independientemente de las presiones, etcétera, es falso. El periodismo en España dejó de existir hace mucho tiempo, ya no existe periodismo de investigación, lo que existe son negocios de extorsión completamente organizados para facilitar el estatus quo que mejor ubique económicamente a los periodistas más relevantes. Es que me recuerdas un poco lo de Yahvé hablando con Abraham cuando iban a bombardear con el fuego del infierno Sodoma y Gomorra, que le dicen vete y si encuentras 100 hombres justos les perdono. Y vuelve Abraham, no he encontrado a 100, pues encuentra a 10 y no encuentra más que a 1. Entonces, ¿no queda nadie en esta profesión limpio, puro, capaz de hacer periodismo de verdad e ir hasta el fondo? Bueno, aquí estás tú, Alfonso, pero la verdad es que son pocos. O sea, pero son poquitos y además porque tiene consecuencias. Y tú las sabes mejor que nadie, no voy a ser yo quien te las diga. ¿Hay consecuencias por decir lo que uno opina con libertad? Pues claro que las hay. Hay muchos periodistas que son absolutamente conoceros de esta situación, pero tienen que ir a la fin de mes porque cobran 1.200, 1.300 euros y no tienen cómo pagar las facturas o cómo pagarle los libros del cole a sus hijos. Libros del cole que muchas veces no están, por cierto, cubiertos por la Administración Pública y luego que te pongan tetas porque te sientas lo que sea así. En fin, cronías de la vida, ¿no? Pero claro, claro que tenemos ese problema. La cuestión es que utilizar este tipo de canales como las redes sociales para publicar esto y animar a la gente a que deje de tener miedo creo que es esencial. ¿Has visto el Club de la Lucha? Todos los jardineros, todas las personas que trabajan en sitios de cara al público, empresarios que están hartos de tener que pagar mordidas a políticos corruptos y que se les encarezca un 5, un 6, un 10% una obra que no tendría por qué. Porque al final la ingentísima cantidad de burocracia que tenemos en este país es para hacer imposible el rastreo de tráfico de influencias en según qué casos. Cuando sacamos eso públicamente y la gente ve que realmente lo publicamos y sale a la luz, pues se animan todavía más a... Llevas tres días siendo trending topic a fondo, como muchas veces. O sea, llevas tres días siendo trending topic y no paras. Y otro de los motivos, aparte del alcalde de Valladolid, ha sido el exministro Ábalos, que también parece que tiene lo suyo o que oculta lo suyo, ¿no? Después de lo que cogió la señorita Delsi, está viendo cómo darle salida. Y una forma de darle salida sin demasiadas presiones es obviamente en América Latina. Lo ha intentado hacer en Colombia, que es donde tiene la mayor red de contactos y no ha sido posible. Y ahora está intentando hacerlo en Punta Cana con su querido Coldo. Para nuestros oyentes, ¿quién es Coldo? Bueno, Coldo es una persona condenada en firme varias veces por agredir a ciertas personas, por robar en un hique. En fin, es una persona extremadamente violenta, que fue concejal del PSOE en Navarra y que es la mano derecha del exministro Ábalos. Va con él a todos lados, está precisamente en Punta Cana con él. He dicho Punta Cana, es que perdóname, a veces cuando hablamos de Ábalos me confundo en ciertas palabras. Eso, en Punta, en Punta Cana. Y están básicamente pues eso, gestionando ciertas reuniones con ciertos empresarios en Iberostar y a ver qué salida le dan a según qué fondos a través de empresas que quieren abrir allí. ¿Cuál es el rumor de que vas a lanzar un medio y todo el mundo está esperando? Lo esperábamos para antes del verano. ¿Cuándo lo sacas y qué es lo que vas a sacar? Yo, como decían esos famosos de la revista Ola, ni confirmo ni desmiento.